Hola, buenas tardes a todos. ¿Me veis? ¿Qué tal? Bueno, son las 6 de la tarde. Nos esperamos un minutito para empezar a que la gente se vaya conectando y ahora empezamos. Mientras tanto comentaros, aquí debajo de mi imagen, veis, tenéis un CTA donde os permite uniros a la comunidad de Legal Innovation Spain, ¿vale? Que ahora os explicaremos en qué consiste. Además, si queréis también podéis ir respondiendo la poll que hay debajo también de mi imagen, ¿vale? Os preguntamos si aplicáis técnicas de marketing jurídico en vuestro despacho. Bueno, vemos que se va conectando la gente. Veo que están Eugenia y Xavi y Paula por aquí activos también. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya para ir un poco en tiempo, básicamente porque, bueno, nos gusta ser puntuales. Y, bueno, vamos a explicaros un poco primero en qué consiste Legal Innovation Spain. Primero de todo, no me he presentado y yo soy Marta Figueras, soy la cofundadora de Eptagon Law, junto con mi compañero Manel Martí, que lo conectaremos en unos minutitos. Y, bueno, explicaros, Eptagon Law nos dedicamos a hacer innovación en el sector legal, ¿vale? Y, además, lo que todo esto nos trajo a crear una comunidad donde poder compartir conocimiento junto a gente experta en materias concretas, como, por ejemplo, metodologías, marketing jurídico, muchos temas que en el sector legal actualmente no se hablan o se están empezando a hablar, sobre todo a raíz de la COVID-19. Y uno de los temas que nos queremos tratar hoy es el que presentaremos a continuación, ¿vale? Nosotros en Legal Innovation Spain hemos tratado de momento en temas como tecnologías exponenciales, como blockchain, también inteligencia artificial, etcétera. Hemos tratado en el anterior meetup sobre plataformas de document automation y actualmente, pues, estamos presentando el evento actual sobre marketing jurídico y growth hacking. Os explicaré primero un poco cómo funciona toda la plataforma. Me imagino que algunos ya estaréis familiarizados porque ya habréis conectado con nosotros algunos días, ¿vale? Debajo de mi imagen veis el Ask a Question, ¿vale? Este botoncito os lo explicará mi compañero Manel en un momentito. Luego tenéis la poll, como ya os he comentado. Veis que hay una pregunta, si queréis ir respondiendo, que veo que no habéis respondido todos todavía, sobre si aplicáis técnicas de marketing jurídico en vuestro despacho, ¿vale? Después veis, bueno, veis la gente que está conectada por si queréis interactuar y para interactuar, como bien veréis, tenéis el chat a vuestra derecha, ¿vale? Bueno, ¿cómo funcionará el evento? ¿Vale? Primero de todo, bueno, vamos a dar paso a los ponentes, os voy a explicar quiénes son cada uno de ellos, voy a presentarlos. Quiero decir que tenemos ponentes de primer nivel, como son Eugenia Navarro, Paula Fernández Ochoa y Xavier Lavallós, ¿vale? Que estamos encantadísimos de que estén con nosotros hoy y, bueno, posteriormente vamos a dar paso a la charla que tendrá un formato un poco de mesa redonda, donde ellos podrán debatir y explicar sobre sus temas concretos cada uno de ellos, ¿vale? En todo esto, bueno, estaremos unos 60 minutitos más o menos de charla y dejaremos los 15 minutos del final para que podáis hacer vuestras preguntas, ¿vale? Pues sin más dilación, doy paso a mi compañero Manel, que os va a explicar cómo funciona el ASCA Cuestión. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esta vez me tocaba a mí estar en el backstage y, bueno, básicamente os cuento lo que tenemos en el tema de preguntas para que podáis hacer preguntas a los ponentes y un poco, si tenéis alguna duda en el tema del debate, hay un botón abajo que es el ASCA Cuestión, que podéis hacer preguntas, sobre todo para no colapsar el chat y que luego no se encuentren esas preguntas. El chat sería más para temas de, pues, para saludar o para hacer comentarios así un poco en el directo. Y el ASCA Cuestión, pues, sería para preguntas así más específicas a los ponentes que se van a contestar los 15 minutos al final de la ponencia, cuando hayan acabado las presentaciones y un poco la práctica, se van a contestar en directo. Si queda alguna pregunta que no se pueda contestar por tiempo, vamos a mandar un correo electrónico post-evento a todas las personas que nos hayáis firmado aquel consentimiento que ahora os vamos a mandar por el chat para que podáis firmar los que no lo habéis hecho aún. Y se va a enviar un email con las preguntas, con un poco de fax, para que tengáis esa documentación e incluso también tengáis el vídeo. Y ya está. Por mi parte, voy a ir recogiendo vuestras preguntas y luego se las trasladaría a Marta para que las pregunte a los ponentes y a los invitados. Muchas gracias. Vale. Gracias, Manel. Pues, bueno, sin más dilación, voy a dar paso a los ponentes y te voy a echar a ti, Manel, lo siento. Perfecto. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues, nada, voy a presentar un poco el tema que vamos a hablar hoy. Como ya visteis en el título del evento, hablamos sobre marketing jurídico y growth hacking. ¿Vale? Ya os hemos preguntado por la poll si realmente utilizáis técnicas de marketing jurídico. Veo que la mayoría es que sí y hay algunos que no saben y no contestan. ¿Vale? En este caso... ¿Me veis? Vale, perfecto. Vale, vale. Es que pensaba que Manel no me veía. Vale, pues, perfecto. Bueno, pues, sigo. Vamos a empezar hablando de marketing jurídico, ¿vale? Y vamos a terminar hablando de growth hacking con Xaviela Ballos. ¿Vale? En este caso vamos a hacer un poco una introducción. Vamos a introducir el tema de marketing jurídico porque es tan importante hoy en día en el sector legal y sobre todo a raíz de la COVID. Luego vamos a pasar a hablar de marca personal. ¿Vale? Y posteriormente hablaremos sobre técnicas de growth hacking para captar clientes con LinkedIn. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, os presento a la primera ponente. Ella es Eugenia Navarro, es CEO de Tama Projects y directora del programa de Legal Tech en ESADE. ¿Vale? Consultora y profesora con larga experiencia en asesorar a despachos así como departamentos jurídicos de algunas empresas. Es una pionera en marketing jurídico aquí en España y sin más dilación le doy paso a ella para que la podáis conocer. Gracias. Hola. Hola, Eugenia. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotros y con estas iniciativas que impulsan la reinvención un poco del sector legal. O sea, que muchas gracias de estar aquí y muchas gracias de compartir con Paula y también con Xavi. Pues nada, yo me toca un poco... Ay, Paula, perdón. Ay, Paula. Eugenia, perdona. Vamos a presentar a los cuatro ponentes. Perfecto. Y ahora pensaremos, que así estáis los cuatro. ¿Vale? Un segundito que presento a Paula. Hola. Bueno, pues Paula Fernández Ochoa es socia de Mordán Law y fundadora de Vivir Corriendo. Ella es consultora y speaker de marketing jurídico y de marca personal en entornos de alta competición. Mordán Law ayudan a despachos y profesionales a desarrollar su marca y su desarrollo de negocio. Pues sin más dilación le doy paso también a Paula. Hola, Paula. Encantada de saludaros. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Igualmente. Vale, pues le daré también paso a Xavi. ¿Vale? Lo presento. Él es Xavi Lavallós, es cofundador de Growth Hacking Course y de Growth Agency.io. Es emprendedor de corazón y además es Growth Hacker 24-7. ¿Vale? Sin más dilación también le doy paso a Xavi. Gracias. Vale, un segundito que... Sí, Xavi, un poco de suspense es que no sé por qué no te encuentro. Un momentito. Xavi, un poco de suspense. Xavi, un poco de suspense. Ahora. Ahora sí. Hola, Xavi. Buenas tardes. Menos mal, pensaba que me quedaba bien. Cuánto suspense. Sí, esta vez me voy a quedar fuera y me hace más que me quiera estar aquí con vosotros en este panel. Hola a todo el mundo, los que estáis desde casa y los que... Bueno, estamos todos en casa, entiendo, esta vez. Así que encantado de estar aquí y aportar un poquito de granito de arena en esta jornada. Muchas ganas. Muchas gracias a ti. Sí. Bueno, pues sin más, vamos a empezar la mesa redonda. Bueno, ya os comenté que si queréis aportar cosas mutuamente, pues estaremos encantados también de que podáis compartir. Vale. Y pues nada, en principio voy a dar paso a Eugenia, ¿vale? Te voy a lanzar una pregunta y es, ¿qué es lo que está pasando en el entorno legal actualmente? ¿Y qué impacto está teniendo la COVID en el sector legal? Muchas gracias, Marta. Pues están pasando muchas cosas en el sector legal. La verdad es que yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más interesantes y más retadores en el sector legal. Yo creo que ha cambiado más en los últimos 10 años que en toda su historia. Yo os diría que además lo que va a ocurrir con el COVID es que se van a acelerar los cambios que ya estaban llegando con anterioridad. Y yo creo que debemos, lo primero que hace el marketing jurídico para poder ser efectivo es comprender el entorno. Bueno, llevo muchos años, os iba a decir cuántos, pero creo que es mejor no decirlo, hablando de marketing jurídico y os diría que he luchado mucho porque se entendiese lo que es el marketing jurídico, ¿no? Se confundía muchísimo al principio con publicidad, ¿no? Hacer marketing es hacer publicidad. Y eso generó un rechazo total de lo que es el marketing dentro del sector legal. Especialmente porque decían que la venta de servicios jurídicos no tenía nada que ver con lo que es la venta de servicios de valor añadido, ¿no? Entonces, esta confusión yo creo que ha hecho mucho daño y ha hecho que una herramienta tan útil específicamente para el desarrollo de negocio tardó mucho en usarse, ¿no? Desde la utilización de marcas, yo recuerdo que empecé en el año 2000 en Baker & McKenzie como directora de marketing y desarrollo de negocio. Y en España no se podía utilizar la marca de Baker & McKenzie porque se tenía que utilizar una marca en la que estuviese vivo uno de los socios que estuviese prestando el servicio. O sea, imaginaros una marca tan potente en España, no podía utilizarse aquí. Y desde entonces hasta ahora, la evolución del sector ha sido de manera exponencial, ¿no? Yo creo que en el 2007 vivimos la crisis y yo creo que ahí los despachos de abogados empezaron a entender la relevancia del marketing jurídico más allá de organizar seminarios, organizar eventos, ¿no? Entenderon de verdad lo que significaba el marketing jurídico como estrategia y como una herramienta clave para comprender el mercado y dar respuesta. Marketing jurídico para mí es una acepción importante porque, desde luego, yo que provenía del mercado del mass market, la especificidad del sector, el lenguaje, el tratamiento del cliente, desde luego hacen que se tenga que hablar de marketing jurídico. Yo creo que esta especialidad surge de la necesidad de comprensión tanto del entorno, del lenguaje y de los propios clientes. Había líneas que no se podían pasar en cuanto a marketing jurídico, aparte de una legislación que nos retenía, ¿no? En cuanto a términos de creatividad y publicidad. Pero, dicho esto, es verdad que el cambio que ha sufrido el sector, primero, debido a la competitividad del mercado, hay más jugadores y menos dinero que gastar. Eso ha hecho que el crecimiento de las firmas, pues, muchas veces sea arrancar cuota porque el crecimiento del mercado, se publicaron las cifras de expansión la semana pasada, eran del orden del 8% y eso nos ha supuesto, supone un crecimiento bastante plano. Por tanto, crecer es arrancar cuota y eso es difícil, ¿no? Y también hemos visto, pues, lo que se hace, pues, para crecer en el sector legal, pues, lo que es el crecimiento inorgánico. Hemos visto muchísimas fusiones y adquisiciones de despachos porque el crecimiento orgánico, es decir, en el natural, con gente propia, es difícil. También hemos visto en el sector legal un cambio en los hábitos de compra, ¿no? El cliente compara, el cliente pregunta y, desde luego, el precio se está convirtiendo en un elemento estratégico de compra, ¿no? El marketing mix, que para mí es importante, los elementos que debemos pensar, que son el precio, el producto que vendemos, que el producto que vendemos en el sector legal, si miramos las páginas web de los despachos, lo que vemos son las áreas de práctica descriptivas, o sea, esto, aún no estamos en el sector legal en España, en muchos casos en técnicas de producto. ¿Dónde queremos vender estos servicios? Hoy en día nuestros clientes son globales, tenemos que colaborar, ya no solo a nivel internacional, sino a lo mejor con la población de al lado o con la provincia de al lado o con otro tipo de especialidades. El cliente valora mucho la especialización en su negocio y ya no tanto la especialización en lo que es el área de práctica, es decir, estamos viendo boutiques en derecho deportivo o boutiques en derecho a la construcción o incluso en celebrities, poniendo al cliente en el centro. Y en este cambio de hábito de compra, pues la verdad es que también ha aparecido con la tecnología lo que se denomina la predictabilidad. Es decir, quiero imaginarme cuáles son los escenarios que voy a encontrar cuando compro unos servicios jurídicos. Y parte de la tecnología está centrándose justamente en esta predictabilidad y en la eficiencia en los procesos, que es otra parte del marketing mix. Decir que la comunicación es importantísima, pero antes viene una reflexión estratégica. Es decir, ¿para qué clientes quiero trabajar? ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer? Estamos viviendo una polarización del sector, lo que es la industrialización, servicios industrializados. Tenemos modelos como Arriaga, como El Reclamador, en que el proceso y el volumen son importantes. Y luego tenemos servicios a medida y complejos, que es otro modelo absolutamente diferente. Esta polarización la iremos viendo cada vez más. Y desde luego las redes sociales y en especial la identidad en internet cada vez está siendo más útil. La página web, que algunos despachos incluso no tenían páginas web, ya no debería utilizarse solo para imagen corporativa, sino debería utilizarse como elemento de venta. La marca, tanto la corporativa como la personal, se convierten en algo muy importante. Y desde luego las redes sociales, el contenido, nos ayuda a generar esa notoriedad de marca en el proceso de venta, desde que nos conocen hasta que nos compran, para tener momentos de valor para que nos encuentren. Y desde luego dentro de las redes sociales, LinkedIn es la reina. Pero hemos devolucionado mucho. Las páginas web, las pestañas que más se visitan son dónde están ubicadas las oficinas y el currículo. Entonces, hay un largo recorrido entre una imagen corporativa de la web y utilizarse como herramienta de venta con un posicionamiento en internet semiseo. Y desde luego, pues la marca, la marca es importantísima porque estamos viviendo intangibles. Estamos en el mundo de los servicios profesionales. La construcción de marca, que siempre se ha hecho con clientes, potenciales clientes, con compañeros, con medios, ahora lo que tiene es herramientas mucho más potentes para esa construcción de marca. Y aquí cedo la palabra a Paula, que es una experta en estos temas. Vale, la verdad es que me ha gustado mucho la introducción. Luego te quiero hacer una pregunta que a mí me hacen, que todavía dudo, y a ver si entre las dos, o Xavi o quienes queráis participar, la verdad es que lo comentamos respecto a las redes. Las marcas, sí, yo creo que realmente, y por suerte, es un elemento esencial dentro del marketing. Y tanto la corporativa como la personal. Realmente la marca personal, pues tuvo lugar o apareció más en el cambio de la era industrial a la actual, término acuñado por Tom Peters. Y es cuando empezaron las grandes compañías a entender la importancia de las marcas y que en la actualidad de las personas, cada profesional, cada persona tiene que ser su propia marca. Y por tanto, ahora el éxito está en combinar y en alinear ambas marcas retroalimentándose y recíprocamente. Yo creo que todos ganan cuando una marca corporativa es la suma de las marcas personales que la integran. Yo creo que en ese sentido, por suerte, está ocupando un peso muy importante, como muy bien ha dicho Eugenia, y es eso ya no solo como elemento de imagen corporativo, sino como elemento o fuerza de venta. Sí, sí. Pues, la verdad es que, no sé si, Xavi, tú quieres añadir alguna cosa. Un par de cositas que he apuntado. Yo, para ser muy honesto, trabajo mucho a nivel de marketing, pero es verdad que el sector legal, por H o por B, no es el que más pica nuestra puerta. Pues, mira que hace marketing, el sector legal. Sí. Es bueno. No es el que más pica, y es interesante, ¿no? Porque hace un momento decías, bueno, ya hemos pasado en todos página web, pero claro, es que esto va mucho más allá de la página web, ¿no? Entonces, he aplicado unas cositas, ¿no? Que yo lo veo porque, pues, bueno, estoy en contacto con todas las empresas de todo tipo que están creciendo a todos los niveles, ¿no? Entonces, podemos decir que lo que sería la educación en cuanto a formación profesional o la profesionalidad, ya a día de hoy se presuponen. Esto ya es sí o sí, lo tienen. No hace falta que me lo enseñes. Eso es como un baseline. A partir de aquí empezamos a hablar. Entonces, ahora dime qué sabes tú de lo mío, que lo demuéstran de alguna forma. Entonces, en la parte más legal, que repito, no soy ningún experto para nada, pero si yo tuviera un problema legal grave, aparte de presuponer que tienes una formación y que eres muy profesional, quisiera ver casos, case studies o cosas que reflejaran, que iniciaran sentir a mí que estoy en las buenas manos. Esto me liga, de ahí, mucho con la parte de la marca corporativa y la marca personal, porque es algo que a mí a nosotros nos preguntan un montón. Nosotros, y en mi exposición voy a hablar bastante de la parte de LinkedIn, se nos habla mucho, oye, ¿qué potenciamos? ¿El perfil de la marca o el perfil de la persona? Entonces, nosotros siempre decimos que al final las personas compran a personas, se relacionan con personas y compran a personas, a pesar de que quien te emite la factura es una marca. Entonces, tienes esta dualidad. Entonces, tienes que trabajar las dos. Pero si no trabajamos la marca personal, y creo que esto es algo nuevo para mucha gente, y aún hay mucha gente que dice, no, esto de marca personal es para los youtubers, para los instagramers, para los influencers, para mí a nivel profesional. Y creo que esto es como, no es un tema ni del COVID, es un tema de que, es lo mismo después, estamos en esta era que cada uno se está labrando lo que va a venir y lo que le vendrá, y las generaciones nuevas lo tienen clarísimo. Entonces, esta parte de, hablábamos del precio también, ¿no? Ostras, el precio es muy importante cuando estás en algo que es una commodity, ¿no? Que te lo puede dar Pedro, Susana, pero cuando necesitas algo que realmente a ti, por lo menos como comprador, dices, es que esto no puede fallar, para mí vale mucho más la autoridad que tú tienes en ese campo que no el precio. Y el precio, de repente, empiezo a quitar cosas de mi lista de la compra para poder darlas a esta que realmente me preocupa y quiero que salga bien. Tienes razón en dos cosas que has dicho. En un estudio que hicimos en ESADE, el primer criterio de compra de servicios jurídicos es la experiencia contrastada. Demuéstrame, demuéstrame que sabes hacerlo. Y el precio, lo que denomina también es el posicionamiento, ¿no? Si el precio también determina el posicionamiento, ¿no? Si estás en ese modelo industrializado, el precio se convierte en un commodity y si estás en ese modelo de singular y complejo, pues el precio es como cuando vas al médico, ¿no? O tienes un constipado y te da igual cualquier médico de la mutua o si tienes cáncer de páncreas, vas al mejor médico y vas entregado a precio, lo que me cobre, pero sí que me trate también el médico de referencia. Paula, creo que querías decir algo. Cuando has comentado lo de las redes, que por excelencia, y lo comparto contigo, en nuestro sector es LinkedIn y además, de hecho, creo que Xavi también nos va a hablar extensa, ¿no? O de forma intensa de esta red. A mí cada vez me están preguntando más, porque yo también trabajo en otros sectores, aunque principalmente legal, me están preguntando por la red TikTok. De hecho, ya tengo varios abogados de lo más atrevidos que se habían animado con esta red a hacer ciertos vídeos que les digo, mira, no sé si ya me estoy empezando a considerar carca, pero yo no acabo de ver que a nivel profesional te ayude en cuanto a tu reputación, en cuanto a tu posicionamiento, en cuanto al valor añadido que tú puedas aportar, la gestión de tu marca con esos vídeos. En general, suelen ser bromas o bailes o cantando de TikTok y quería plantearlo aquí con vosotros a ver si realmente opináis lo mismo o no. Al contrario, ¿creéis que un abogado, un socio de un despacho que vende según qué tipo de servicio se puede poner a cantar y a bailar con TikTok y a hacer ciertas coreografías? No sé qué pensáis al respecto. A mí me choca y desde luego de momento digo que no, pero me gustaría oíros porque Eugenia siempre ha aprendido de ti y Xavi, seguro que por tenés todo, me estaría encantada de oíros. A ver, estamos en la diferenciación, ¿no? Es verdad que las marcas están luchando por diferenciarse. El TikTok, pues, ¿sabes qué pasa? Que la línea es tan difícil y todo depende de tu público objetivo. Si vas a un público objetivo que es un general counsel de una empresa, pues, seguramente el TikTok será difícil que encaje en esa diferenciación, ¿no? Buscan la diferenciación en otra parte. Depende cómo sea tu público objetivo, puede ser divertido. Pero yo, en mi consideración, es más fácil hacerlo mal que hacerlo bien en el sector legal. Porque hay una línea muy delgada entre lo que se considera aceptable o no. Y nuestro público objetivo sigue siendo muy conservador. A lo mejor si te dedicas a las startups o te dedicas a un tipo de cliente como menos conservador, pues, ¿por qué no? Pero ya te digo que yo, mi recomendación sería, es difícil, pero no sería muy proclive hacer este tipo de cosas. Yo quería remarcar una cosita que has dicho tú, es, Eugenia, que es el poner el cliente en el centro, ¿vale? Es una forma de destacar lo que es el design thinking hoy en día. Y, además, Carla, ahora mismo que está haciendo, ha hecho un comentario en el chat sobre, le recomiendo seguir a Gallagher y The Lawyer. Dice que dan tips legales, claro, es lo que estáis hablando. Realmente depende de a quién te estés orientando. Porque si tú te orientas a generación millennial, quizá llegarás mejor a ellos vía TikTok que no por otras vías. Es que, además, los millennials o los siguientes que vienen detrás, el mundo general, yo creo que incluso tienen, hay una barrera ahí, ¿sabes? Entonces, un abogado todavía tiene aquella solera y aquella solemnidad que para nosotros, cuando te maduras y pasas por tu primer notario, pues empiezas a acercarte más a ciertas cosas, muestras a tu primera empresa, etcétera, pero los millennials, hay una barrera ahí. Entonces, yo también creo que, efectivamente, depende de quién es tu público, siempre con gran profesionalidad en cualquiera de las redes, pero depende quién sea tu público, pues yo creo que sí que vas a acabar en una red como esta si tu público es este. Hay una serie que se llama Silicon Valley, que caricaturiza mucho el mundo de las startups en Silicon Valley y los abogados que hacen las Merchant Acquisitions, estos tíos te reciben con los pies encima de la mesa, con bambas y tocando la guitarra. Y yo he estado allí en San Francisco y he estado en algunos despachos y no es que esté tan lejos de la realidad y según qué sector es bien concebible, pero para este público es el rollo. Y lo que quieren que les explique es, ¿con quién has hecho un Merchant Acquisition, un Exit? Cuéntame cómo lo has hecho y veré si eres mi abogado o no, más allá de lo que pueda haber en fachada. Pero repito que yo estoy de acuerdo contigo, es un poco quién es tu target y cómo lo abordas, efectivamente. Gracias. Vale. Eugenia, no sé si por tu parte quieres añadir algo más. No, yo... No, vale. Pues, bueno... Eugenia, que da gusto oírte siempre. Mira que te oigo veces, pero sigo aprendiendo contigo y me encanta, así que... Gracias, Paula. Yo es que creo que considero que me he comido mi tiempo y yo creo que lo que vais a... Estás en tiempo. Perdonad por las preguntas. No te preocupes. Estás en tiempo. Si quieres añadir algo más, por eso te preguntaba. A ver, yo solo deciros una cosa, que desde luego para los tiempos que vienen ahora, que son unos tiempos muy complejos y desde luego que va a aumentar la competitividad, que los clientes van a forzar los honorarios a la baja, va a ser muy importante la aplicación de técnicas de marketing en el mercado. Hay que comprender el sector para poder tomar decisiones estratégicas. Y desde luego que si no se tiene una estrategia de marketing o una estrategia comercial en el mercado, si no tienes muy identificado tu cliente, ¿a qué segmento, a qué tipo de trabajo? ¿Vas a hacer trabajo estandarizado? ¿Vas a hacer trabajo singular o complejo? ¿Tienes que invertir en tecnología? ¿Quieres hacer una startup? Si no defines bien a qué te quieres dirigir, los tiempos que vienen van a ser complejos. Y yo creo que una reflexión estratégica ligada al marketing mix, una reflexión de cómo puedo innovar, cuál es mi público objetivo, qué productos, cómo puedo empaquetar servicios jurídicos, qué tecnología puedo utilizar para ser más eficiente en la entrega. ¿Puedo ser un emprendedor? O sea, todas estas preguntas yo creo que deben responderse claramente con el tiempo que nos viene ahora. Entonces, yo creo que es muy necesario el tener una cierta formación, leer. Yo creo que me consta que Paula escribe mucho y me imagino que tú también, Xavi. Hay formación en el mercado y creo que el abogado debe formarse en esta disciplina para afrontar los tiempos que corren ahora. Desde luego que hay además mucha ayuda, ¿no? Ahora hay muchos consultores, el design thinking, por ejemplo, te ayuda mucho a poder entender lo que necesita tu cliente. Y la abogacía, y esto te lo digo, Xavi, para que nos conozcas un poco más, no hemos vivido orientados al cliente. O sea, éramos alguien que estaba muy altivo, que te llegaba el cliente con un desconocimiento del tema, no hemos sido cercanos. Y eso está cambiando, eso es una evolución del mercado natural que yo creo que el marketing y este conocimiento de lo que el mercado quiere está haciendo que aparezcan nuevos modelos, como incluso Arriaga, que ya tiene oficinas en centros comerciales. O, por ejemplo, el reclamador. Algunos abogados pueden pensar que se llevan parte de su trabajo, pero es poquísima la población que utiliza un abogado. Y ellos lo que están haciendo es aumentar el público que utiliza un abogado, ¿no? Desde el reclamador o desde otros modelos de negocio que antes eran impensables, porque han aproximado la abogacía al cliente. Y con esto sí que acabaría. Gracias, Eugenia. Bueno, pues voy a dar paso a Paula. Bueno, tú nos vas a hablar de marca personal. ¿Por qué hay necesidad de hablar de marca personal y de bienestar en el sector? Sí, a ver, yo creo que son ya dos conceptos, sobre todo contextualizados en nuestro sector y en el momento, el mercado actual en el que estamos, que tienen que ir muy de la mano. Eugenia lo ha introducido muy bien. Estamos en un momento de mercado cambiante, competitivo, global, que hay exceso de oferta y de demanda, con nuevos modelos de negocio, con un ritmo vertiginoso, con cambiante de necesidades, ¿no? De los clientes y de los consumidores, grandes desafíos tecnológicos, que además están desdibujando las relaciones laborales jerárquicas a favor de la horizontalidad, del talento por proyectos, por creatividad y la flexibilidad. Entonces, realmente en este contexto, o nos adaptamos y para adaptarnos y tener nuestro hueco, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos, saber dónde podemos, dónde está nuestro talento, dónde aportamos valor, pero valor real. Un poco también el líneo de lo que decía Eugenia de antes tener webs como imagen corporativa y que ahora realmente sean elementos de venta de verdad. Pues pasa lo mismo con el profesional, que tiene que ser de verdad, que tiene que aportar, que ayudar, que colaborar, de verdad, ¿no? Y es la forma de ser la opción, la opción elegida. Cierto que nos da miedo salir de esta zona de confort, cierto que incluso, por ejemplo, pues a los que no somos millennials, por los pelos, a los que no somos millennials nos ha costado toda la parte digital, pero bueno, mercado, contexto como el actual, con la COVID nos hemos puesto todos al día y aquí estamos haciendo estos eventos con el mismo nivel y de una forma digital, ¿no? Nos queda otra y la marca, el profesional que gestiona su marca tiene que saber hacerlo y recapacitar precisamente de una forma estratégica también, como decía Eugenia, para conseguirlo. Porque al final la marca personal es nuestro principio activo y si no cuidamos, no gestionamos, no profesionalizamos nuestro activo, creo que estamos totalmente diluidos y abocados al fracaso. Y lo que está pasando también, o porque hoy me gusta hablar de bienestar, que creo que es altamente necesario, sobre todo en el sector legal como el nuestro, es porque estamos sufriendo un bajo nivel de bienestar estrepitoso. Realmente hay un 80% de abogados que sufren estrés porque vivimos en permanente estado de alerta, con esta hiperconectividad, con tensión por responsabilidades y multitareas asumidas, sin poder conciliar, por mucho que ya se hable constantemente conciliación, en realidad no se está conciliando todavía nuestras vidas y todo eso desde luego viene o conlleva estrés, conllevan ciertas enfermedades, ciertas depresiones, que además no solo se nos exige convivir con ellas, sino incluso ser productivo, ser de alto rendimiento y realmente está siendo imposible, por eso las organizaciones, los despachos, desde el momento en que han empezado a tener, a medirse ya el bienestar en términos económicos, es decir, que ya afecta a su cuenta de resultados, es cuando se están intentando transformar en organizaciones saludables y implementando programas de bienestar, porque han visto que realmente incluso puede producirse un incremento de la productividad en APLOS un 30%, que hay mayor captación y retención del talento, que el clima es mucho más favorable, que por cada coste invertido en este tipo de programas se reduce en un, por un dólar invertido se reduce en tres, de absentismo, de costes de enfermedad, o sea, al final es un, yo creo que es una apuesta ganadora, desde el propio profesional, además desde dentro, hacia la organización y está claro que hacia la sociedad, yo creo que son dos conceptos, marca personal y bienestar, para poder dar el máximo, tu mejor versión y aportar valor al mercado, por eso yo creo que hoy por hoy son imprescindibles y son un binobio totalmente que caminan juntos. Yo te quería, has hecho mención a la palabra alto rendimiento, ¿vale? Yo sé que tú estás vinculada también a nivel de deporte, pero ¿qué aplicación práctica tendría esto en el sector legal? Mira, por suerte, el alto rendimiento, quizá antes era un concepto o término más aplicado, o entendido, o vinculado al deporte, pero de la misma manera que ya estamos y necesitamos hacerlo, cada vez más, aplicando los valores del deporte o extrapolando los valores del deporte al mundo de la empresa, porque estamos viendo cuán necesario es y qué bien hace, es decir, el profesional sano deportista, con esos valores inculcados que van muy en el ADN del deporte, y deporte, voy a hablar de bienestar en general, de hábitos saludables, pues, oye, son conceptos o valores, perdón, como el esfuerzo, la capacidad de superación, el respeto por el adversario y por uno mismo, el sacrificio, el saber que el éxito solo se consigue a base de trabajo, a base de constancia. Yo creo que eso aplicado a la empresa está siendo un, desde luego, un resultado, está teniendo un resultado muy exitoso. Y el sector legal no es ajeno a esto, el sector legal también es consciente de ello. Vamos siempre un poquito de forma tardía con el marketing y con todo, pero con esto también ya lo estamos haciendo, y despachos se están aplicando, pues, tanto a nivel de nutrición, teniendo máquinas de vending con productos saludables, como a nivel deportivo, pues, haciendo club de running, teniendo gimnasio en los despachos, como cuatro casas, o ayudando a nivel económico, pues, a ciertas entradas o carnets de gimnasio, teniendo oficios, haciendo ciertos controles incluso de nutrición. Nosotros incluso en un despacho de, bueno, no diré el nombre, pero también nos han contratado para dar, hacer programas de bienestar, de mindfulness, perdón, de mindfulness. Seis meses hemos estado con socios y con asociados del despacho, un despacho internacional, porque nos decían que, claro, que el profesional hoy está valorando no solo que el despacho le dé herramientas técnicas, conocimientos, sino que les ayuden a coger las riendas de su vida, a saber equilibrar, pues, todo este alto rendimiento o productividad que nos exigen desde una serenidad y desde un bienestar imprescindible para poder conseguirlo. Entonces, yo creo que por eso cada vez se está hablando más del alto rendimiento, pero desde la salud y desde este equilibrio que yo creo de verdad es 100% imprescindible. Además es que queremos trabajar, vivir mejor y poder hacerlo con mayor calidad. O sea, que yo creo que esto va muy de la mano. Pues sí, veo que Eugenia, no sé qué le ha pasado con la conexión, se ha caído de la red, me está diciendo. Tú, Xavi, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú qué opinas de lo que explica Paula sobre la importancia del deporte que tiene y de nuestro bienestar para trabajar, ya no en el sector legal, sino yo creo que en cualquier sector? Pues la verdad es que me has hecho pensar bastante, Paula. La verdad, el tema de mencionar alto rendimiento dentro del entorno laboral, ostras, es como no los asocias, entonces cuando los pones, por lo menos a mí lo que me acaba de pasar es que realmente somos máquinas de alto rendimiento. O sea, nos tomamos nuestra profesión como algo muy serio y nos entrenamos para ser mejores cada día en lo nuestro y competimos cada día. Y de vez en cuando tienes unas olimpiadas. Entonces, yo no veo, empecé a no ver muchas diferencias, ¿no? Pero sin embargo, no cuidamos, o sea, es como efectivamente es como que estás en una vorágine, pero no cuidas la otra parte de la parte del alto rendimiento, ¿no? Entonces, estaba pensando yo, oye, pero ¿esto pasa solo en este entorno o pasa en todos? La verdad es que yo creo que pasa en todos. Algo que sí que creo que el mundo de las startups, yo creo que cada sector ha empujado, ha tirado del carro en algunas cosas. Creo que el mundo de las startups sí que ha tirado mucho de esto, de la parte de healthy, de la parte de bienestar, de la parte de salud, de la parte de comer de una forma saludable, de la parte de coaching a los trabajadores. No sé si por una creencia o que realmente lo creen, o por un tema de, sabéis que en este mundo hay una rotación muy elevada de las personas. Entonces, las empresas, las personas ya no valoran solo los salarios, sino valoran, como tú decías, otras cosas. O sea, aparte de las herramientas técnicas que me des para ejercer mi trabajo, también las que me das para balancear, para hacerme mejor persona y balancear todos mis entornos en los que me muevo, ¿no? Entonces, efectivamente, no lo había pensado nunca así, como en tema de alto rendimiento, pero vamos, que tiene todo el sentido del mundo y falta que seamos más conscientes, que se haga más emanciación y que tomemos conciencia de que realmente esto es así, que debemos poner atención. O sea, yo te agradezco un montón porque me ha hecho reflexionar y pensar sobre esto. Me alegra, la verdad es que mira muy en línea lo que tú has recalcado o al menos has sacado de lo que ya había comentado, que en realidad, tanto en el deporte como cualquier profesional, que también lo has dicho tú, Marta, queremos cada vez resultados superiores, resultados mejores, crecer profesionalmente y esto va muy ligado a la filosofía del deporte de siempre superarnos, de siempre, se habla de batir o de hacer nuestra mejor marca. Pues, hacer nuestra mejor marca en el deporte es hacer nuestra mejor marca en todos los sentidos, en todos los ámbitos, profesional y personal, porque yo creo que, y lo leí hace poco en un artículo que me encantó, que de verdad que yo creo que un profesional con una marca personal potente no puede ser mala persona, no debería ser. O sea, yo abogo y lucho y defiendo que el buen profesional se hace desde los valores y desde los valores un profesional que respeta, un profesional que síntegra, un profesional que sabe lo que es la lealtad y la dignidad y el respeto por los demás, yo creo que es cuando puede alcanzar una marca sostenible, marca corporativa y marca personal. Y, de hecho, fijaos también el cambio que estamos viviendo de cómo hace unos años se hablaba de responsabilidad social corporativa como algo, para mí, desde el marketing cosmético. O sea, nosotros hablaba Eugenia de las webs, en las webs de los despachos lo metíamos porque había que meterlo, porque es que era como si no lo tenías algo te fallaba. Pero, vamos, nadie creía en la responsabilidad social corporativa. Y poco a poco es cierto que cada vez más, y por suerte, nos estamos haciendo más humanos. Las marcas se están humanizando. Ya hay clientes que te exigen que las propuestas de honorarios, sobre todo los internacionales, hagas un anexo de tu memoria social corporativa, porque quieren ver que, además de facturar, eres una firma responsable, sostenible y muy alineada a los objetivos de desarrollo sostenible que estamos teniendo. O sea, que yo creo que, qué lentos, pero que vamos por el buen camino de humanizarnos más, de hacerlo desde los valores. Y, por eso, también, cada vez hablamos más de, no solo conocimientos técnicos, sino de las habilidades, las marías, las soft, ¿no? Las que no son soft, que cada vez son más hard, que son realmente las que, oye, tenemos un nivel técnico, en general, alto y somos profesionales formados. Pero la diferencia hoy lo está formando o lo está marcando el que seas capaz de gestionar equipos, que seas líder, no jefe, líder, que tengas empatía, que sepas comunicar, que sepas captar clientes, que sepas emocionar, que es que hay que emocionar para calar y para dejar huella, que es muy propio de la marca. Es por eso que yo creo que nos estamos humanizando y que la marca personal tiene más sentido que nunca. A mí me pueden hablar muy bien de un despacho de abogados, pero si yo voy a ser despacho de abogados y el abogado que a mí me atiende no me gusta, no me da buen feeling, no te hablo de que sus conocimientos no sean, sino que no me da buen feeling, yo como cliente me quedo. Entonces, fijaos qué importancia tiene el feeling. O sea, que no lo dejemos a un lado, no pensemos que no tiene tanto peso, porque yo creo que la balanza cada vez la inclina a más. Que hay que partir de calidad, calidad técnica. Pero con esa base, si queremos competir, tenemos que cuidar el corazón y cuidar la emoción. Dos pepitas de oro que yo saco de aquí. O sea, las soft skills que comentabas, ¿vale? ¿Sabes cuál es la actitud o la soft skill mayor valorada según una encuesta de LinkedIn, creo que fue del año pasado? ¿Qué es lo que más se pide y lo que más reclaman las empresas y sus trabajadores? ¿Cuál es la soft skill más, la número uno? ¿Sabes qué es? Creatividad. Yo pensé que era la tercera, pero mira, y además yo creo que con la pandemia que estamos sufriendo, yo creo que aquí ha subido 20 escalones. Si ya era la primera, pues mira, pero ha subido. Y la pregunta que yo me hago también muchas veces es, ¿y no me te enseñan creatividad? Ya, nada. Y sobre todo te castigan, te penalizan. Si se te ocurre algo y a alguien que lo juzga le parece una mala idea, bueno, bueno, bueno. Entonces yo creo que no ayudamos, como tú muy bien dices, ya no solo a crear, sino a atrevernos a tener creatividad. O sea, 100% de acuerdo. Absolutamente. Yo tengo, es una anécdota muy rápida, pero yo tengo mis hijas escolarizadas en Pedagogía Montessori, que realmente fomentan la creatividad y ellas son el centro. O sea, lo de Customer Centric que decíamos, pues en los alumnos también existe el poño que sean centrales los alumnos, ¿no? No sean dirigidos por alguien que lo sabe todo, porque eso ya está Google, ya sabe muchas cosas, ¿no? Tenemos que hacerlo desde la base. Y yo creo que estamos cambiando y que de nuevo las generaciones que vienen abajo nos van a enseñar a nosotros muchas cosas que predicamos y que decimos, pero que no aplicamos. Y otra es, otra que decías, que me parece súper interesante, que en nuestro sector decimos, ¿es un 20-1 o es un marketing honesto? Y esto lo dejas súper rápido. O sea, si tienes alguien delante que hace un 20-1, en nuestro sector lo decimos, ¿no? O alguien que hace marketing honesto. Es muy complicado el marketing honesto porque hay que mantenerlo como cualquier cosa, como honestidad, pero cuando lo tienes, lo creas y lo adjuntas como atributo de marca personal, eso es súper potente. Eso es súper potente. Totalmente de acuerdo contigo. Es que además yo cuando, o al menos cuando yo transmito o comparto los atributos que debe tener una marca personal potente, uno de ellos, si no es el primero, es la autenticidad. Y dentro de la autenticidad para mí viene la honestidad. Ser y parecer, lo mismo. Y si yo estoy diciendo que hago responsabilidad social corporativa, es que la hago, es que la siento y que la tengo integrada realmente en mi estrategia, en mi subjetivo y en mi cultura corporativa o profesional. Con lo cual, 100% de acuerdo en verlo así. Total. Y sabéis que veo que yo creo que Internet lo que ha hecho es que ha dado una capa de transferencia brutal, a la cual no estábamos acostumbrados. Antes podías decir y hacer cosas diferentes. Ahora tienes que decir y hacer lo mismo porque es que es tan fácil trazarlo todo y todo. Que aún hay empresas que todavía no están en este esto, pero es que Internet nos ha traído muchas cosas, entre ellas una transparencia brutal. Sí, sí, por eso yo digo a algún cliente que me dice, no, no, yo tengo el perfil personal y el profesional. Y a ver, que ya no somos compartimentos tanco. Que ya raro es un profesional que diga, salgo del despacho, me quito la gorra y ya puede decir lo que quiera. No. Hubo un cliente mío que decía en su perfil de Twitter, puso, mis comentarios son estrictamente personales y no afectan a mi despacho. Es que es absurdo. O sea, aunque pongas eso, si tú dices una barbaridad, va a afectar a tu despacho, a tu reputación, a la de tus compañeros y para lo bueno y para lo malo. En este caso, para lo malo, se discudan en esto para poder decir según qué barbaridades. Y me parece ridículo. Hay que ser consistente y coherente con quién eres. Y eres 24 horas, 365 días, la misma persona. El problema es cuando no estás sentado en la silla que te toca. Entonces, pides una incoherencia. Sí. Porque tú estás trabajando en una silla que no te toca y vives en otra silla. Entonces, intentas separar las sillas. Y para eso pones un disclaimer que dices, esto va bajo mi responsabilidad. El tema que también creo que nos van a enseñar los de abajo va a ser, trabaja en la silla que te toca y que es coherente con tu vida aparte del trabajo. Entonces, tienes un rol. Pero que realmente, Paula, es que lo que tú estás diciendo es como muy avanzado para cómo nos han educado. Por lo menos en mi caso. A mí también. Nos han educado a no hacer ruido, a no molestar, a no plantearte nada, no cuestionarte nada. Amén a todo. ¿Por qué se hace esto? Porque siempre se ha hecho así. Ah, pues muy bien, pues lo hago porque siempre se ha hecho así. Y ahora lo que tú dices, la creatividad, el cuestionarnos cosas, el atrevernos, el asumir. Mira, yo también digo que una marca personal potente es que tiene enemigos. Es que cuando tú te muestras cómo eres y firme en tus convicciones, hay gente muy fiel a ti y hay gente que no lo es, pero que no pasa nada, que yo creo que forma parte de esta autenticidad que tenemos que atrevernos a vivir porque es la manera de generar engagement, es la manera de generar que realmente el que está contigo, está contigo y se casa contigo. Y el que no, pues no pasa nada. Hay mercado para todos. Pero el jugar a, ahora te digo a instalarlo a otro, es lo que tú muy bien has dicho, que no se puede, no podemos tener dos sombreros. O sea, somos uno, vamos a trabajarlo bien, con estrategia, con convicción y a muerte por ello. Pero es verdad que la dualidad o más personalidades que cada uno intenta o pretende tener en las redes soy de una forma, pero si me ves en persona soy de otra. Y si hablo con un cliente así, pero si luego me ven un amigo soy asada. Para mí es cortoplacista y sobre todo no es consistente. Y una marca personal, sobre todo encima los profesionales que vendemos intangibles, que vendemos credibilidad y confianza, si no somos capaces de generar esa uniformidad o esa coherencia, es que es imposible. Cuando alguien ya gira la cara y se da sin duda, desde luego que yo creo que ya tenemos la venta perdida. Mira, ya tenemos a Eugenia por aquí, que se nos había caído de la red. ¿Nos oyes, Eugenia? Sí, sí, perfecto. Pero perdona, Ale, disculpa, ha habido un bajón de la red y me ha sacado. O sea, lo siento. Bueno, no sabe mal porque Paula ha explicado muy bien la parte de marca personal y no sé si tienes algo que aportar sobre el beneficio que tiene la marca personal y el bienestar en los abogados. Es decir, la influencia que tiene el deporte también en el sector legal y para estar bien con uno mismo también. A ver, yo creo que tiene muchísima importancia y sobre todo porque estamos en un negocio de personas. Entonces, si las personas no están bien, es muy difícil que puedan ofrecer un servicio de calidad a clientes. Y yo creo que ya desde un punto de vista empresarial, el bienestar de los abogados es que revierte también en la satisfacción de los clientes. O sea, el burn out, o sea, tener a abogados quemados, que no están, que trabajan muchas horas, que no tienen vida personal, genera profesionales quemados y que sufren un desequilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Y eso al final revierte a que el cliente o esa capacidad de atender al cliente se vea acusada. Y entonces yo creo que los despachos, que no son tontos, se están dando cuenta que esto revierte para mí en dos aspectos básicos. Uno, en los clientes, en una mejor atención al cliente. Y segundo, en la captación del talento. Los millennials, que hemos hablado antes, yo antes cuando preguntaba en mis clases, ¿quién quiere dedicarse al Emane en una firma de abogados? Pues levantar la mano todos. Hoy en día, el ambiente competitivo, las horas, ya no es la preferencia de los abogados jóvenes. Entonces, yo creo que en este sentido, el bienestar va muy unido de los nuevos modelos y de las nuevas necesidades del talento. Están compitiendo los despachos por el talento. Entonces, yo creo que ya entra en ese salario emocional el que puedan tener esa vida un poco equilibrada. Y luego, pensar que los nuevos modelos alternativos, los Alternative Legal Service Providers, surgen por dos motivos. Uno, porque piensan que con los clientes se puede hacer diferente. Y segundo, por el talento. O sea, puede ser que el número uno de una clase le encante ser abogado, pero también coger la ola. Y esto ha generado un nuevo modelo de crecimiento absoluto en el sector legal. Bueno, no sé si tenéis algo más que aportar. Si os parece, antes de dar paso a Xavi, que estoy deseando escucharle, para cerrar el concepto de marca personal, a mí hay una frase, una cita de Philip Kotler, que yo creo que es a nivel de marketing, un gurú que es imprescindible seguir, dice, si no eres una marca, eres una mercancía. Y yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que cuando buscan a un abogado, pues, un pico es por precio. Cuando buscan a fulanito, es que quieren a fulanito. Y ese fulanito tiene un poder de negociación enorme sobre honorarios, sobre marcar las reglas del juego. Y ahí es cuando se nota que ha gestionado su marca, que ya han ido a buscar. También cuando hay quien me dice, es que a mí me da, yo no quiero venderme, me da vergüenza o me parece que es demasiado central o nego. Es que gestionar tu marca personal no es para venderte, o sea, es para que te compren. Es saber estar en los sitios adecuados, utilizar los canales adecuados con los mensajes idóneos a tu target y a tu nicho, para que vayan a por ti. Y cuando vayan a por ti es porque eres una marca. Y si eres una mercancía, pues, yo creo que es eso, que al final tenemos un modelo de negocio que es de economía de escala y que competimos por precio o tenemos toda la que perder. Entonces, en un mercado tan competitivo como en el que estamos, o gestionamos nuestra marca para precisamente ser la opción elegida o nos diluimos y lo tenemos muy complicado. Así que yo creo que esta frase a mí siempre me resulta muy inspiradora, la pienso a menudo y a trabajar para ser marca. Hombre, a mí me... A mí me gustaría decir que, ojo, porque también este modelo de volumen y proceso también es un modelo de éxito, ¿eh? Lo que pasa que hay que... Como modelo de negocio corporativo, sí. Como persona es más complicado que seas en la abogacía, ¿eh? No, no, desde luego como profesional que vende servicios jurídicos, desde luego, pero que hoy en día hay modelos, o sea, que a veces parece que la abogacía solo tenga que ser el modelo de firma tradicional y que cada vez se está volviendo más rico con más modelos y con diferentes objetivos en el sector legal. Y además creo que, fijaros, hablábamos de reclamador hace un momento, no sé quién de las dos lo apuntaba, pero fijaros el lenguaje que usan ellos para captar usuarios y el lenguaje que usan despacho de abogados, o sea, no tiene absolutamente nada que ver cómo se acercan al comprador con un lenguaje y con otro, ¿no? Y luego también, Pablo, tú decías el tema de tu marca no es para venderte, no es para que te compren, ¿no? Y esto es una... Esto ya no es una opción, esto es una máxima en marketing que lleva ya 3, 4 añitos, que se llama inbound marketing y que esto ha llegado para quedarse. Y no queremos vender porque la gente no quiere que le venda. O sea, lo que... Esto no va de que tú llamas a alguien para venderle algo por teléfono y te cuelga el teléfono porque dice, mira, ya he ido a tu web, ya mírale yo y ya cuando me apetezcas eso ya te llamo yo. O sea, ya le tenemos como ir ya al teléfono. ¿Sabes? Es como, ¿quién me llama? Por varios motivos, ¿eh? Pero ya no va de que vender, sino tenemos que conseguir que nos compren. Y esto es como ha llegado para quedarse para todos los sectores. De hecho, tiene una disciplina y un nombre que se llama en el campo del marketing, inbound marketing. Y es así. Además, encaja, el inbound marketing encaja perfectamente con el sector legal porque es un marketing de valor, ¿no? De atraerlos a través de contenido. Y, desde luego, si una cosa tiene los despachos de abogados y los profesionales, es contenido. Yo creo que esto encaja muy bien con el sector legal. Pues vamos a hablar de eso, entonces. Venga, venga. Bueno, pues yo creo que Xavier ahora nos va a dar unas pistas de cómo hace social selling en LinkedIn. Así que, bueno, por un tema técnico voy a tener que sacar a Paula y a Eugenia momentáneamente de la pantalla, ¿vale? Para que Xavier nos pueda pasar a enseñar su pantalla, ¿vale? Mientras tanto, os digo, tenemos una poll, se ha activado ya, sobre si sabéis lo que es el growth hacking. Básicamente porque, para que también Xavier tenga un poco de guía sobre qué conocimientos tenéis del growth hacking. Bueno, pues Paula y Eugenia, en unos minutitos muy rápidos, os volvemos a conectar. Muchas gracias. Gracias. Vale, Xavier, ya puedes compartir tu pantalla. Perfecto. Pues antes de empezar, ahora que os tengo aquí en la pantalla, yo os voy a hacer una sesión, bueno, unas pequeñas, una práctica básicamente sobre cómo aplicaríamos el growth hacking en LinkedIn. Y growth hacking es una terminología que antes de nada quería aclararlo, ¿no? ¿Qué es esto de growth hacking? Porque a veces ya ni mis amigos ni mi familia saben a qué me dedico. Growth hacking al final es un marketing que es muy orientado al crecimiento. Lo que buscamos es crecer a todos los niveles, es crecer a nivel de clientes, crecer a nivel de ingresos, crecer a nivel de usuarios, crecer a nivel de leads, crecer a cualquier nivel. Y lo que hacemos para esto son crear pequeños experimentos. Así que el growth hacking es una metodología que nos permite ir experimentando continuamente cosas para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, buscando siempre como objetivo el crecimiento. Y para esto nos apoyamos en datos. Cualquier negocio que esté, que tenga un área en digital, que esté en la web, que tenga su newsletter, que tenga un e-commerce, que tenga lo que sea, podemos trabajar en esta metodología que lo que nos permite es crecer experimentando. Eso es como una ciencia. Hay otros que dicen, el growth hacking es para hacer más con menos. Efectivamente. ¿Y por qué lo dicen? Porque al final es unas tácticas y técnicas que vamos a ver, que te permiten con pequeños, muy pequeños presupuestos, hacer pruebas de cosas que realmente pueden funcionar bien. No está orientado a tener grandes presupuestos, sino estar más orientado a decir, ¿cómo puedo con pocos recursos probar qué funciona y qué no y crecer a partir de aquí? Y también trabaja sobre la automatización. Es decir, todos los sitios donde nosotros como personas, como profesionales, no aportamos valor, que son tareas repetitivas, lo que hace esta metodología o lo que hace este área de conocimiento es automatizarlo. ¿De acuerdo? Automatizamos muchas tareas que la hacen robots, como si dijéramos por nosotros y usa todas las herramientas que hay en el mercado para poder automatizar todas las tareas que son muy repetitivas para nosotros. Que en un despacho de abogados, por ejemplo, es algo que lo hacemos todos los días y no tiene sentido que lo haga un abogado. Un abogado, por ejemplo, tiene que vender, tiene que demostrar su solvencia, etcétera, etcétera, pero no cosas repetitivas. Vamos a entrar directamente a la presentación. Una pregunta, perdón, ¿eh? ¿Todos veis a Xavier bien? ¿Lo escucháis? Si me podéis responder por el chat es que me comentan que no te ven. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Vale, pues nada, Xavier, en principio sí que te ven. ¿Me confirmas que todo el mundo ve la presentación? Sí. O sea, que yo lo veo el chat ahora. Vale, ¿veis la presentación? Eugenia. Vale, es que Paula me comentaba que no te veía. No sé si está por aquí o, bueno, si quieres empezar, Xavier, que no te quiero quitar más tiempo. A ver si. Puedes seguir, ¿eh? Si quieres. Ahora. Vale, dicen que sí. He visto un comentario que decía que sí, que se veía. Vale, pues seguimos, ¿vale? Entonces, rápidamente, yo estoy, soy el de la derecha, Xavi, con mi socio Jean-Noel, llevamos 13 años montando proyectos, emprendiendo en digital. Y los últimos 10 años hemos montado una escuela que se llama Growth Hacking Course, que enseñamos tácticas como una de las que vamos a ver ahora. La que vamos a ver ahora la hemos centrado en LinkedIn. ¿Y por qué? Porque todos los negocios o muchos de los que conocemos crecen o se apalancan para su crecimiento en otras redes. Vamos a poner ejemplos. Candy Crush, que es el famoso juego que teníamos o que hemos visto millones de veces de gente en los móviles, se apalancó sobre la red de Facebook para crecer. Cada vez que necesitabas una vida, cada vez que querías publicar tu resultado o fardar delante de tus amigos, lo publicabas en Facebook. Lo que hacía eso era atraer a más gente a tu servicio de Candy Crush que se daba de alta, ¿vale? Se apalancaron en esta red. PayPal, el famoso método de pago, cuando realmente se popularizó, es cuando consiguió que otra red, que no eran ellos, que era eBay, consiguiera que el método de pago para comprar cualquier cosa de segunda mano en eBay, que es un poco el Wallapop en Estados Unidos, pues cuando consiguieron poner el método de pago de PayPal, consiguieron realmente PayPal crecer. Se apalancó en una red que no eran ellos. Otro caso es Airbnb. Airbnb lo que hacía al principio era todos sus apartamentos, como nadie iba a su web, publicaba los apartamentos en Craigslist, que sería como un mil anuncios, también americano. Es decir, querías abrir un apartamento, como Airbnb no iba nadie, publicaban todos sus apartamentos directamente en Craigslist o en mil anuncios. Y cuando alguien lo veía, cuando clicaban en el enlace, iban a Airbnb. Es decir, se apalancan. Muchos negocios se han apalancado en otras redes para poder construir crecimientos. Cuando hablamos de negocios B2B o business to business o de empresa a empresa, la mejor red para apalancarnos, esa red que ya está creada, que no tenemos que crearla nosotros, sino que ya está creada y en la que podemos ir a conseguir usuarios, a conseguir clientes, se llama LinkedIn. ¿Vale? LinkedIn es una de las mayores redes, lo conocéis todos. Tenéis que pensar que cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de negocios para empresas, empresas que venden a empresas, LinkedIn trae 4 de cada 5 leads entre las redes sociales. Es decir, si ponemos Twitter, Facebook, Google+, y LinkedIn, 4 de cada 5 negocios o leads vienen de esta red, de LinkedIn. Yo LinkedIn cometí un pequeño error con ella y es que durante muchísimo tiempo pensé que LinkedIn era como una plataforma donde yo tenía mi currículum y mis amigos también. Y cuando buscaba trabajo, iba allí y actualizaba mi currículum. Lo que pasa es que me equivoqué. Y a día de hoy, LinkedIn nos puede decir que nuestra escuela de growth hacking es nuestro canal número uno de captación de nuevos clientes. Y os voy a enseñar cómo lo hacemos porque creo que es totalmente trasladable a cómo lo podría hacer cualquier despacho de abogados que vendiera a empresas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Usando esta red de LinkedIn. Y es algo que explicamos en el curso, entre otras cosas. Pero así vemos una parte práctica. LinkedIn al final tiene 560 millones de profesionales. No nos quitemos esto de la cabeza. Podemos pensar que cualquiera de nuestros clientes, si somos un despacho de abogados que vendemos a empresas, cualquiera de nuestros futuros clientes en los próximos 5 años, ya están en LinkedIn. Es decir, están allí. Tenemos 200 países y más de 20 millones de empresas. ¿Cuántas personas pensáis que personas de España que tienen un perfil creado en LinkedIn? ¿Cuántas personas diríais? Es una barbaridad. 11 millones de personas tienen, pensar en la población activa, que está en época de trabajar, etcétera, etcétera. 11 millones de personas están en LinkedIn. LinkedIn es una auténtica mina a la hora de tener información sobre esas personas. Como veis aquí, podéis ver, de cada una de las personas las podéis filtrar por la industria, la geografía, qué cargo ocupan, qué posición, seniority level, cuántos años llevan en esta posición. Y voy a hacer ir incluso más allá. Y fijaros que antes de poner esto, fijaros los nuevos filtros que han activado. Yo le puedo decir a LinkedIn, dame empresas, vais a ver, que incluso me digan, aparte de muchos filtros, ¿de acuerdo? Le puedo decir que estén en una geografía concreta, la que yo decida, que estén en un sector industria concreta, que, por ejemplo, en legal, vamos a poner, vengan un mínimo de una persona y un máximo de cinco o seis, cinco personas y que vengan de un decrecimiento. Es decir, que su número de personas en legal, por ejemplo, en este caso, yo lo puedo poner en un ranking, fijaros, puedo decir, pero el departamento de, están todos, ¿eh? Legal, que ha tenido en el último año un decrecimiento del, pues vamos a decir que esté entre el 80% y el 45% de decrecimiento. Significa que por lo que sea, están decreciendo en legal, probablemente necesiten recursos externos y sería un buen momento para nosotros. Imaginaros que yo digo, bueno, pues esto lo queremos, ahora hay un millón de resultados de cuentas. Imaginaros que decimos, va, nos gusta este filtro. Nos va a decir cuáles son las empresas. Y además de las empresas, que con las empresas no podemos hacer gran cosa, ahora cuando cargue, pues las tenemos aquí listadas, hay un millón, podemos filtrar y segmentar muchísimo más, ¿eh? Aquí a la izquierda, cuánto facturan, cuánta gente trabaja allí, qué tecnologías usan, si están en fortuna, en la 500 o lo que queramos. Pero, además, le puedo decir, oye, además de esto, ahora dime, como yo no hablo con empresas para firmar contratos, sino que hablo con personas, dime las personas, los leads que trabajan en estas empresas que acabo de filtrar. Y ahora me va a dar todas las personas que trabajan aquí. Me vais a decir, oye, pero bueno, mira, Zoom, la nueva plataforma que se ha puesto de moda ahora mismo con el tema del COVID. Dices, hombre, pues yo con la CFO de Zoom no me interesa, pero no pasa nada. Lo que podéis hacer es, ahora vais a filtros de estas personas, y ahora podéis filtrar de esas empresas que sabéis que cumplen una serie de requerimientos que os interesan, ¿de acuerdo? Ahora podéis decir de aquí qué título buscáis, qué función de esta persona, años de experiencia, quién toma la decisión en estas empresas para contratar vuestros servicios. Lo que hacéis es segmentar un tipo de empresa que en este momento, por lo que sea, por el sector, por el tipo de, bueno, por lo que conocéis vosotros mejor el sector, por lo que os interese, os funcionan, y luego lo podemos trasladar a personas y nos dará la cantidad de personas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos todas las personas. Esto para deciros que LinkedIn es una mina y tiene un montón de información. Es la que más. Cuando hablamos de negocio, es la red que tiene más. Si hablamos de gustos, intereses, pues iríamos a Facebook, lo que le gusta a las personas. Pero si hablamos de negocios, es LinkedIn. Siempre decimos que cuando alguien cambia de trabajo o tiene un nuevo reto profesional, la primera persona que se entera es tu pareja, familia, y la segunda es LinkedIn. Es lo primero que vas a hacer. O sea, está súper actualizado. Entonces, pensemos que aquí está toda la información que necesitamos muchas veces para generar negocio. ¿Qué es el social selling? Que es lo que venimos a hablar hoy. Es el proceso que consiste en vender a través de las conexiones que establecemos en estas redes sociales y que ya está revolucionando los negocios en B2B. No es algo que viene a ver, al futuro que va a venir, sino que todo el mundo en B2B, en empresas que venden a empresas, están usando. ¿Cómo te ve el algoritmo? ¿Cómo te ve a ti, que eres un profesional que estás en LinkedIn y que tú, en LinkedIn, eres un comprador y un vendedor a la vez? Como profesional, puedes vender tus servicios y seguramente puedes comprar los servicios de otros. Es importante ver cómo te ve el algoritmo de LinkedIn. Para esto, para los que le explicáis un poco de curiosidad, hay lo que se llama el social selling index. Aquí lo veis, en un 83, ¿vale? Y esto es cómo LinkedIn te ve. Digamos que es como el SEO de las webs. Es decir, si alguien entra y es tu target y está buscando noticias y pone una búsqueda en LinkedIn, pues, tu noticia va a aparecer más o menos encima delante de él en función de cómo estés deposicionado, cómo sea tu índice, cuán bueno o cuán potente eres para LinkedIn. Y esto lo formas, este número lo haces crecer a base de cosas lógicas y naturales. Pues, que tengas presencia en la red, que tengas buenos contactos, que publiques buenos contenidos. Y eso te da como un ranking que te pondrá por delante de todos tus competidores a la hora de estar delante de tu audiencia que es la que quieres. Bueno, ¿cómo te ven tus clientes? Los clientes lo que pueden llegar a ver es esto. O sea, cuando tú estás en LinkedIn, lo que tienes es un perfil, ¿vale? Entonces, gente como Tony Robbins, que muchos conoceréis, o Vanessa Shaw, fijaros que ellos cuidan muchísimo su perfil. Es vuestra carta de presentación. Así que en LinkedIn no podemos tener cosas descuidadas. Tenemos que trabajar nuestro perfil como nos presentamos. Fijaros a la izquierda y a la derecha. Yo, si me pide una conexión, conectarse a mi red, Vanessa, que está a la izquierda, o Nimesh, que está a la derecha, los dos tienen muchos contactos, por lo que veo aquí, pero una me causa muy buena impresión y otro no me causa tan buena impresión. Entonces, esto es lo que va a ver vuestro futuro cliente cuando le pidáis conectaros con él, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que cuidar muy bien qué le vais a enseñar como carta de presentación en este mundo digital, donde todos tenemos una marca personal y una reputación. ¿Qué es lo primero que mirarán en tu perfil? Pues, os guste o no os guste, esto va a ser lo primero que van a mirar en vuestro perfil, la foto. Se nos va todos los ojos a la foto. Para las fotos, para ver cómo las percibe la gente, antes de subirlas, si queréis, tenéis herramientas como es Photo Filler, que tenéis aquí. Es una herramienta que te permite subir tu foto a esta y es personas reales que la van a puntuar en función de diferentes parámetros. Pues, en cuanto a lo que veis aquí, ¿no? Competent, Likeable, Influential. Entonces, ellos van a decir, en cuanto a esto, de 0 a 10, cómo te ven. Y tú aquí dices, ah, pues, esta foto veo que no tengo un perfil muy de influencer. Pues, voy a cambiarla o de competente. Voy a subir otra hasta que encuentro la buena. Y veis arriba que dice que yo la he subido para un entorno de business. También tiene social y dating cada uno, pero hay un montón de tools que te permiten poner a prueba antes de, digamos, salir al ruedo con los clientes. Tened en cuenta que la foto es lo primero que van a mirar. Cosas que tenéis que tener muy claras en vuestro perfil de LinkedIn, los que no estáis muy pro en LinkedIn. Es, ¿sonríes en la foto o no? Una persona, yo quiero hacer negocios con gente que sonríe, gente que me inspira confianza. Te reconoce y tenéis contactos en común. Es muy importante. Si tenemos contactos en común, para mí es un check ya. ¿Eres un experto y un líder? ¿Por qué? Porque yo quiero saber con quién me estoy conectando. Y si es alguien que es un líder de opinión, un experto, alguien que rápidamente con lo que veo en este perfil, veo que me puede aportar valor, no voy a pensar mucho en aceptarlo o no. Rápidamente lo voy a aceptar. El banner parece profesional. Bueno, pues como siempre, ¿no? Tenéis un perfil cuidado y es explicar un poco, porque tenéis muy poco tiempo para convencer a la persona que se va a aceptar. Y diréis, bueno, pues oye, que no me acepte. Vais a ver la importancia que tiene crearos una red potente cuando vais a vender. Porque a veces olvidamos que el mundo digital tiene unas reglas muy parecidas. En el mundo no digital. Si tú, cuando te ficha una empresa como comercial, lo que te fichas aquí a tu cartera de clientes, pues LinkedIn es tu cartera de clientes. Y cuantos más tengas, mejor. Es tu cartera digital, vamos a decir. O sea, que tienes que cuidarla tanto o más que si fuera en offline. La ventaja del digital es que escala. Podemos llegar a cualquier mercado. Seguimos. ¿Cómo se vende en LinkedIn? Pues en LinkedIn se puede vender así, que es lo que tenéis aquí, que es publicidad. Y por ella pagas, por esta publicidad, como quisieras pagar en Facebook o en cualquier otro tipo de redes o en Google por publicidad. Pero yo no vengo a hablaros de cómo se vende en LinkedIn con publicidad pagada, sino cómo se hace con publicidad no pagada. Cómo se hace para que te compren sin tú tener que invertir dinero en anuncios. Para esto, os voy a enseñar un caso real de cómo lo hicimos nosotros mismos. Y lo que os pido aquí es un ejercicio de que traduzcáis cada cosa que os voy a enseñar a vuestro sector, al entorno de un despacho de abogados o en el mundo legal, lo que tenga cada uno. Y os voy a explicar cómo lo hicimos en Glowhacking Course. Que os recuerdo, somos una escuela, que damos un curso intensivo de formación para gente que quiere crecer en ventas, leads, ingresos, clientes, etcétera. Nuestro objetivo, empezamos de cero aquí. Nuestro negocio empezó de cero. Es la primera acción que hicimos. Nuestro objetivo era construir una base de datos segmentada de gente que tuviera interés en esto del Glowhacking o Glowhmarketing o marketing. Este era nuestro objetivo. ¿Cómo vamos a conseguir construir esta base de datos? Decidimos usar el método que se llama del Lean Magnet. El método del Lean Magnet, para el que no lo sepa, es un método en el que yo le doy a mi potenciada audiencia, en el potencial cliente, algo de mucho valor para él, a cambio de algo que tiene mucho valor de él para mí, que normalmente es su correo electrónico. Y a partir de su correo electrónico y su aceptación de que le envíe información sobre lo que hago, voy a poder trabajar ese luto. Seguimos. La propuesta de valor, esto que tenía tanto valor para mis clientes o mis potenciales clientes que le iba a dar a cambio de su correo electrónico, en nuestro caso fue esta. Le regalamos una guía con las 48 mejores herramientas de Glowhacking del 2018. Para que os hagáis una idea de que era esta guía, era un e-book digital donde dentro teníamos 48 herramientas. Cada uno de vosotros tiene que entender qué es aquello de valor que le puede dar a su audiencia y que por la que su audiencia va a empezar a generar el primer enganche con vosotros. Por ejemplo, los bancos, cuando era el tema de las hipotecas, oye, las 10 cosas que tienes que mirar muy, muy, muy antes de firmar una hipoteca. Pues esto te causa un poco de pavor y quieres decir, ostras, que no la liemos. Entonces, eso lo vas a querer descargar. Te vamos a dar los consejos para que no equivocarte cuando firmes una hipoteca. Bueno, pues ahí el usuario que está buscando hipoteca seguramente se lo va a querer descargar, una guía breve pero concisa al punto y al final, y te va a dejar un e-mail para que se la envíes. Espero que me vayáis siguiendo. Pero ¿cuáles fueron los resultados de esta acción? Que ahora os detallaré, pero quiero ir al final. ¿Qué conseguimos con esta acción de entregar algo de valor a nuestros usuarios? Para que ellos nos dieran un e-mail para poder empezar a trabajar estos leads. El canal lo usamos, como os digo, es LinkedIn. La acción tuvo un tiempo de 48 horas. ¿Por qué? Porque publicamos un post, publicamos, hicimos una publicación en LinkedIn. En LinkedIn las cosas no duran más allá de dos días. Es muy instantáneo, lo que lleva a tres días publicado pues ya no apareces en los muros o en los timelines o en los feeds de las otras personas y por eso son 48 horas. Las visualizaciones que conseguimos fueron más de medio millón. Más de medio millón de personas vieron esta acción que pusimos en marcha. Imaginaros que mañana tenéis medio millón de personas que vienen a vuestra web. Para que os hagáis una idea del impacto que tuvo lo que hicimos. ¿Vale? Medio millón de personas que mañana vienen a vuestra web y tenéis la oportunidad de enamorarlos de alguna forma. Los leads cualificados que conseguimos con esta acción fueron 5.250 leads. Pasamos de no tener ningún lead. Lead, para los que no estén familiarizados con el término, es una oportunidad, un potencial cliente que te deja unos datos de contacto para que le empieces a explicar cómo le puedes transformar, cómo le puedes aportar valor con tu producto o servicio. Esto es un lead. Y para que sea lead tiene que dejarte algún dato. Y en este caso nos dejaron 5.250 emails con la promesa de que les querían que, o la promesa nuestra de darles valor en aquello que nos habían pedido que eran las herramientas. La inversión que hicimos en publicidad fue 0 euros. Que no en tiempo, cuidado, no nos equivoquemos. Sí que hicimos una inversión en tiempo para hacer esta acción, pero en euros nos gastamos 0, ¿vale? En publicidad, perdón. Bueno, esta es la guía que entregamos. Fueron varias páginas hechas como esta. La hicimos nosotros mismos. Y lo que entregábamos es diferentes herramientas que, pues, por ejemplo, para el sector legal, pues, una cual podría ser Signature It, ¿vale? Que vosotros todos la tenéis muy por la mano para hacer las firmas electrónicas y tal, pues, sería una de las herramientas. Pero para entornos mucho más amplios de cualquier sector, hacíamos 48 y poníamos una editorial de cada una de ellas porque creíamos que podían ser potentes, ¿vale? Bueno, entramos en los detalles. Estos fueron los resultados del post. Ese fue el post que publicamos. Luego entraremos un momentín en los detalles. El post costa, como veis a la izquierda, arriba de un texto de 1.300 caracteres máximo y una foto. Aquí veis las estadísticas debajo de lo que se consiguió en 48 horas. Y ahora, este es el final de la historia. Ahora os voy a explicar el proceso para que lo podáis replicar porque es perfectamente replicable para empresas que quieran vender en B2B. Entonces, el primer paso fue, si vamos a publicar en LinkedIn, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿quién va a ver esta publicación en LinkedIn? ¿Quién lo va a ver? Entonces, básicamente, todos ustedes de acuerdo conmigo es que quien va a ver la publicación mía en LinkedIn van a ser mis contactos. Las personas que yo tenga en mi red serán los que vean lo que yo publico. La siguiente pregunta sería, ¿quién me gustaría que la viera? No quién la va a ver, sino quién me gustaría que la viera. Pensad un momento y aplicarlo a vuestro caso, ¿vale? Ir pensando en, si provocáis algo o algo desde vuestro despacho, ¿quién lo vería? Bueno, pues, vuestros contactos en LinkedIn. Pero, ¿quién os gustaría que lo viera? Pues, en mi caso, es cualquier persona que estuviera interesada en growth hacking. Imaginaros que en legal hacéis M&A, como decíamos antes, ¿no? Pues, igual, todas las startups que han levantado una ronda de no sé cuantísimo o no sé, cada uno sabe el suyo, ¿eh? Me interesaría que todos estos lo vieran. Una cosa es quién lo va a ver y otra cosa es quién me interesaría que lo viera. Sigo con mi ejemplo. En mi ejemplo sería, todas las personas que están interesadas en growth hacking, ostras, yo quiero que vean mi publicación. ¿Cómo hago que los interesados en growth hacking vean este post? Porque realmente no están en mi red. ¿Cómo hago que ellos vean mi post? Bueno, pues, la respuesta es simple. Tenéis que hacer que estos que queréis que lo vean sean vuestros contactos. Repito que tenéis que seguir haciendo la analogía cada uno con vuestro caso. Pero, en mi caso, gente que estaba interesada en growth hacking simplemente poniendo, hice una búsqueda en LinkedIn y puse la palabra growth hacking y había como 50.000 personas que estaban interesadas o que en su perfil tenían la palabra growth hacking. Esta fue mi forma de segmentar, ¿eh? Repito que cada uno tendrá su forma de segmentar en función de su negocio. La mía fue una muy rápida de decir, va, ¿quiénes son aquellas personas que tienen en su perfil la palabra growth hacking? Y me salieron 50.000. Pero, claro, ya veis que tengo, si yo digo que quiero que todo el mundo que esté interesado vea mi publicación, ya veis que de saque, creo que coge una región muy pequeña, ya tengo 50.000 personas que tendría que invitar. Es una locura. No puedo invitar 50.000 personas porque estaría a la vida antes de publicar. ¿Vale? Pero, en realidad, ¿a cuántos invito? Porque entre los que lo van a ver que son mis contactos y los que yo quisiera que lo vieran, que eran esos 50.000, bueno, pues, hay un gris, ¿no? En mi caso, lo que hice es, invité a 1.500 personas. Teniendo una tasa de aceptación de gente que invité y me aceptó la invitación a pertenecer a su red de un 84%. ¿Vale? 1.500 personas. ¿Os imagináis lo que es invitar a 1.500 personas en LinkedIn? Y lo hice con mensajes, ¿eh? Escribí mensajes para cada uno de ellos. O sea, en la práctica, ¿cómo hacemos esto? Invitar a 1.500 personas. Bueno, aquí es donde estamos aplicando de momento toda una mentalidad para crear una acción, que es la mentalidad y el mindset de growth hacking, pero ahora vamos a introducir una cosa nueva, que es una herramienta, que es lo que llamamos una tool en nuestra jerga, en nuestro argot. Una tool que nos va a ayudar a automatizar esta acción, porque 1.500 es inviable, yo no tengo el tiempo para hacerlo y tampoco aporto nada de valor. ¿Vale? Así que os voy a enseñar, en realidad, cómo lo hicimos, lo automatizamos. Entonces, voy a pasar a abrir rápidamente en LinkedIn una pestaña y aquí tengo, para que veáis, he hecho una búsqueda de growth hacking de nuevo, ¿vale? Me salen 87.000 personas. Voy a hacer que no las tenga conectadas de segundo nivel. Vale, 13.000. Imaginaros que este es el caso de que tengo 13.000 personas y quiero invitar a 1.500, ¿vale? Pues para hacerlo, tengo 13.000, para acoger a 1.500, una herramienta, lo que uso es una herramienta, en este caso la veis aquí, a la derecha de mi pantalla, veis esta cosa blanca que se pone, esta pestaña, que normalmente vosotros no vais a tener. Cuando veréis LinkedIn, no la vais a tener. Yo la tengo solo cuando abra LinkedIn. Tengo instalada esta herramienta. Se llama LinkedIn Helper. Cuando la abro, le puedo decir, oye, mira, voy a querer invitar, tiene, no entro en los detalles, ¿vale? Porque no tenemos tiempo, pero tiene un montón de opciones. Y una de ellas es, quiero invitar a mucha gente, quiero que la hagas por mí porque no tengo tiempo, automatízalo. Entonces, me dice, vale, pues dime quiénes son esas personas. Yo, como tengo la búsqueda hecha, me he creado una lista que se llama marketing jurídico y le digo, vale, pues empieza a cogerlos. Y fijaros lo que hace. A partir de ahora, yo no toco nada. Es la máquina que se está moviendo sola. Mis manos están separadas del teclado. Lo que está haciendo es, está mirando él solo en esa lista las personas que me interesan. Y fijaros debajo del botón verde, aquí, ahora sí que lo toco, veis un 10, significa already collected, significa que ya tiene apuntadas en una lista 10 personas que va a contactar. Porque como en cada página hay 10 personas, ya por la página 1, bueno, ahora va por la 2 y se, mirad, mirad, ahora ya van 20, lo que va a hacer es ir colectando, que se llama. Entonces, llegará un momento que tenga, pues, las 1,500 personas que yo quería o las 300 o las 200 que vosotros queráis. En ese momento lo podemos parar. Y pensar que yo, por ejemplo, lo dejaba por la noche y por la noche esto iba colectando a esas personas y las iba metiendo en una lista. Fijaros que si hago aquí, open business manager, perdón. Y le digo. Xavi, perdona que te corte, vamos un pelín tarde. Lo digo. Vale. Bueno, entonces. No sé si te queda mucho. Vale. La herramienta te permitiría hacerlo y luego también te permite enviarles mensajes personalizados a todas estas personas. Con esto lo que os quiero decir es que estaríamos ahorrándonos con toda esta parte de captación de leads, la haríamos de forma automática. Si seguimos con el ejemplo que teníamos, vamos a ir a, vamos a, realmente lo que conseguimos hacer es, ¿cómo podemos hacer? Y esta es una de las partes claves y que pasa mucho en LinkedIn es, ¿cómo podemos hacer que no solo mis contactos y los contactos nuevos que acabo de añadir vean mi publicación, sino también los contactos de mis contactos? Porque normalmente la gente de marketing tienen sus contactos, gente de marketing, la gente de legal, pues puede tener gente de legal. Es, quieres hacer que los contactos de tus contactos también vean esta publicación de valor que vas a publicar. Y esto, ¿cómo lo conseguimos? Haciendo que comenten. Si comentan tu post, los contactos de tus contactos van a conseguir ver también lo que tú estás publicando, ¿vale? Y para esto, para que lo comenten, vas a tener que darle algo de mucho valor. Entonces, en el post, lo que hicimos, en el copy trabajamos como una receta que tenemos para hacer un buen copy y para hacer que la gente interactúe con tu copy y diga, oye, me interesa lo que quieres. Y, bueno, tiene varias cosas, ¿no? Pues secreto, FOMO, empatía, requiere un esfuerzo que me voy a ahorrar, cómo me va a transformar este documento que me vas a dar y escasez, no hay para todos. Lo que conseguimos es que muchísima gente lo comentara. Y estas son las curvas que podéis ver en 24 horas en cuanto a visualizaciones y comentarios. Como podéis ver, pues, cuando consigues que el copy enganche, pero que lo que vas a dar de valor tenga mucho interés y la gente lo empieza a conectar, se viraliza. Porque el que lo comenta automáticamente te acaba de abrir para ti toda su red que está viendo que él lo ha comentado. Y como era piramidal, todo el mundo lo va haciendo. Bueno, mucha gente lo va haciendo. El crecimiento de comentarios y de visualizaciones fue exponencial hasta llegar a los números que hemos hablado. Como anécdota, ver abajo son las franjas horarias, lo que veis abajo del 8 a 8. Fijaros que a partir de la 1 de la mañana, el cambio del rojo al rosa, la pendiente de crecimiento decrece, no es tan elevada. Y es porque hicimos un cambio de continente. No lo esperábamos, pero fuimos a Latinoamérica. La gente de Latinoamérica siguió comentando y visualizando. Y entramos más leads también de Latinoamérica. Con esto lo que hicimos fue, pues, aprender un montón de cosas, volver a publicarlas. Vamos a la parte final. Bueno, también quería deciros muy rápidamente para que, porque hablábamos de hacer más con menos, ¿no? En la parte de Growth Hacking. Luego hicimos otra acción que no entró en detalles, que se llama 7 días de Growth, que consiguió en lugar de 5,000, como esta que se explicaba, 8,000 leads cualificados en base de datos, personas interesadas en lo que hacemos con su email, pidiéndonos que les sigamos informando, a que luego hicimos ventas. Deciros que con esto usábamos 4 herramientas que tenéis abajo, WhatsApp, Zapier, Typeform, LinkedIn y Canva. Y el coste de todas ellas sumadas es 130 euros. O sea, que no es un tema de costes, sino es un tema de método, de mindset, de mentalidad y de cómo nos aproximamos a los clientes. No es un tema de ya no nos hace falta millones en presupuestos. Simplemente para cerrar con 3 acciones que pusimos en marcha, vos lo has explicado otro no me ha dado tiempo, estamos en 2,6 millones de visualizaciones, 21,000 leads cualificados en nuestra base de datos y 0 euros gastados en publicidad. Cuidado que no me refiero a que no hemos invertido tiempo, que hemos tenido que pensar y ejecutar y escribir y todo, pero que sin grandes presupuestos se puede llegar y siempre con valor. En este caso hemos dado nosotros valor a la gente para que nos deje nosotros de contacto y no le hemos dicho cómpranos. A partir de ahí hemos arrancado una secuencia de más valor e información que le va llegando y son ellos los que al final de alguna forma vuelven a nosotros y dicen, hey, quiero más, me interesa hacer esta formación con vosotros para aprender a crecer. Y creo que lo paro aquí. Vale, Xavi, gracias. Es súper interesante. De hecho, os he puesto aquí el link, os he ido poniendo los links de todas para contactar con él o si os queréis interesar por el curso. Y voy a dar paso otra vez a Eugenia y a Paula. La verdad es que estos truquitos que das son geniales. A ver un momentito. Porque vamos a pasar a hacer las preguntas correspondientes, que tenemos algunas. En el caso que viéramos que nos alargamos mucho, lo que haríamos es enviarlas por correo electrónico. Hay gente que ha preguntado por el chat si va a quedar grabada la sesión. La respuesta es sí. Después de terminar el evento, vamos a subir el vídeo en YouTube. Y os enviaremos el enlace en unos días vía correo electrónico. Vale. Bueno, hola Paula y Eugenia de nuevo. Hola. ¿Qué os ha parecido? Maravilloso. Muy interesante. Me gusta. La verdad es que estas herramientas son geniales. Nosotros personalmente hemos visto también a Xavier en el curso y la verdad que son trucos que van genial. Lo único que, un comentario que quería hacer es que la palabra hacker tiene como siempre una connotación un poco negativa, o sea, al menos hasta lo que conocemos, ¿no? Y aquí, claro, mezclas el growth hacking, que no sabes muy bien si, sobre todo para los que somos abogados, ¿hasta qué punto estás siendo legal o no, usando estas herramientas? Total, a mí me extrañaba que no saliera esta pregunta en este foro, porque en España la palabra hacker, pues, es como, es complicada y parece que vamos a robar un banco. Pero en la traducción, si vamos al inglés, significa más cómo decodifico de alguna forma mi crecimiento, cómo encuentro la forma mágica de crecer. Todo lo que os he enseñado, bueno, pues, ha sido en este caso LinkedIn, cumple perfectamente con la GDPR, con esa actividad interna, o sea, no hay nada. ¿Que se pueden hacer cosas ilegales? Sí, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Pero eso, vamos, en todos los ámbitos, no digo que no. Pero no, no, growth hacking es lo que persigue es cómo consigo decodificar y acelerar en la parte de mi crecimiento. Desde luego, yo creo que profesionales como tú, que conocen el uso de LinkedIn, pueden ayudar mucho en el tema de marketing jurídico, sobre todo, pues, eso, al desarrollo de negocio y a la captación de clientes. Porque normalmente en el sector legal, y no sé si, Paula, tú opinas lo mismo que yo, pues, la utilización de LinkedIn es para compartir algún artículo, compartir algún evento, pero no hay una profesionalización realmente del uso de la red de LinkedIn. Yo creo que hay mucho recorrido y creo que es muy interesante estos consejos y, desde luego, creo que es un campo en que el sector legal se va a mover, absolutamente. No 100% de acuerdo. Nosotros seguimos haciendo formación a cómo subir un artículo, cómo publicar, o sea, que hay un recorrido enorme y tienes un campo inmenso, Xavi, en el sector legal. Yo tengo, además, o sea, nuestro grupo tiene abogados y hay uno que me hace mucha gracia que es Manuel Barba y él se llama ya como Legal Trafficker, ¿no? O sea, él trae, o sea, te enseña a los abogados a cómo traer tráfico a tu web porque al final van a ser tus futuros clientes. Yo quiero que, o sea, si puedo dejar un granito de arena, aquí sería que LinkedIn no es solo para publicar artículos, no es para llegar, ir, dejar e irte. Es una red en la que puedes trabajar y yo os aseguro que yo genero negocio y evento y como yo, mucha gente, muchos clientes tienen B2B, ahí se está haciendo mucho negocio. Yo creo que es importante y desde luego también, también es importante lo que tú dices, ¿no? Que la página web no sea solo imagen corporativa, sino que también puedan vender productos, ¿no? Porque a veces los diriges o generas tráfico en las redes sociales para llegar a la página web y luego a la página web no tienen ningún tipo de dejar los datos ni venderles nada ni seguir el contacto. Y creo que, desde luego, después del COVID, todo lo que es el mundo de Internet va a ser muy importante todas estas técnicas, desde luego. Gracias. 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 Digo, si os parece, os lanzo un par de preguntas, ¿vale? El resto, hay algunas más, lo digo porque es que ya vamos fuera de tiempo, ¿vale? Y el resto, si acaso, las enviaremos por mail, enviaremos un poco la respuesta a lo que nos están preguntando. Mira, me comentan por aquí, cuando, volviendo a, cuando hablábamos del tema del TikTok, ¿vale? Mireia Liañez nos pregunta, ¿un despacho de abogados debería tener cuenta en Pinterest? Mi opinión, totalmente sujeto a adaptarlo al, espera que estoy cerrando la pregunta, perdón, adaptarlo al contexto, al despacho en cuestión, a su target y etcétera. Yo siempre he dicho que un abogado en Pinterest no pinta nada, a priori, sobre todo porque además el mal endémico del abogado es que no tengo tiempo. Cuando tú le dices que tienes que gestionar LinkedIn, que es la red por excelencia, creo que aquí coincidimos los tres, es que no tengo tiempo. Así que yo cuando me dicen no tengo tiempo y me dicen y si estoy en Pinterest, le digo vamos a ver coherencia. Si no tenemos tiempo y hay que optimizar y hay que priorizar, Pinterest no está en las top para generar negocio y gestionarte y demás en un nicho de mercado o en un sector como el nuestro, en mi opinión. Ahora bien, que te sobra tiempo, que tienes dinero, que tienes gente que te lo puede gestionar, que puedes, fenomenal, hazlo y seguramente puedes entrar dentro de una estrategia. Pero a priori cuando el mal endémico suele ser ese, yo en realidad diría que no. Ni por contenido, aunque hay quien me dice pero es que Instagram es visual, digo vale, pero es que Instagram tiene 500.000 veces más de seguidores de engagement que tiene Pinterest. Entonces al final se trata siempre de ponderar. Entonces por eso digo que ni por contenido ni por comunidad. Pero que a partir de aquí es eso, puede haber excepciones, seguramente, pero a priori mi respuesta suele ser que no. Yo estoy de acuerdo, Paula. Yo creo que lo has dicho muy bien. Es un tema de recursos y de optimización de recursos. Entonces yo creo que hay que priorizar. y Pinterest, bueno, pues si tienes muchos recursos, por supuesto, todo, si lo haces bien y tienes mucho tiempo y muchos recursos, pues bueno, todo que te da visibilidad pues puede ser bueno. Pero yo creo que es importante, uno, foco y luego optimizar recursos, que el abogado, su negocio, es prestar servicios jurídicos. Entonces, yo creo que eso sí que es importante. pues voy a lanzar otra. Andrea Toscano nos pregunta, más allá de las necesidades de asesoría que los clientes desean recibir de nosotros, ¿cuáles son las cosas no legales que los abogados les cubrimos a nuestros clientes o buscan principalmente en nosotros? A ver, yo creo que lo que busca un cliente en un abogado busca asesoramiento jurídico, eso es clave. Lo que están, lo que pasa que eso es lo que se llama, el marketing lo llamamos, el asesoramiento legal, el técnico básico, ¿no? Luego hay lo que se denomina el servicio ampliado, ¿no? En el servicio ampliado, pues busca que le acompañes, que entiendas su negocio, busca sobre todo el asesoramiento que demandan ahora, va a lo que es el compromiso, ¿no? Aquí está la ley y luego tú ya tomarás la decisión, ¿no? Acompáñame en la toma de decisiones, enséñame, dibújame el escenario que voy a tener en el futuro, ¿cómo va a ir mi proceso? ¿Qué equipos voy a necesitar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Durante cuánto tiempo? O sea, esa visualización y predictabilidad que está demandando el sector legal ahora, eso es lo que, más allá de lo que es el servicio legal jurídico. Es verdad que algunos modelos ya están incluyendo servicios adicionales, o sea, como, pues yo qué sé, como project management, como, pues, ¿por qué no integrar a los peritos o como en Estados Unidos a los investigadores? Es decir, todo aquello que acompaña al servicio legal, pues, tenerlo en una única firma, eso sí que está ocurriendo. Pero yo lo que creo que está cambiando, lo que buscan el servicio legal y lo que está cambiando es el delivery, ¿no? Lo que esperan en el modo en el que se lo des, no reactivo como ha sido en el pasado y desde luego mucho más, mucho más proactivo y más cercano. Vale, no tenemos mucho más tiempo de responder preguntas, lo que vamos a hacer, si os parece, es que las preguntas que tengan a ver con vuestra exposición os las haré llegar y se las haremos llegar a todos los asistentes, ¿vale? Más que nada porque es que nos estamos ya pasando de 10 minutos, así que... Y nada, pues, os quería decir muchísimas gracias a los tres, estamos encantados, ha sido una clase magistral de todos, ¿vale? Yo estaba, bueno, no sé si me habéis visto, pero estaba tomando apuntes aquí, digo, bueno, muchas gracias por la confianza y por estar aquí y, bueno, espero veros en persona pronto, ya que por la situación actual no nos podemos ver y, bueno, pues, muchas gracias, nos despedimos aquí, ¿vale? y hasta pronto. Muchas gracias. Un placer. A vosotros. Gracias a vosotros. Un besito. Bueno, pues, nada, pues, muchas gracias a todos los asistentes, espero que os haya gustado la charla de hoy. Os vamos a enviar por correo electrónico estas respuestas que han quedado por resolver y, además, os vamos a enviar una enquesta de valoración para que nos digáis pues que nos ha gustado, si hay algo que creéis que podemos mejorar, ¿vale? O si queréis hacer aportaciones de temas que os puedan ser de agrado escuchar, ¿vale? y, bueno, así como para finalizar vamos a decir, bueno, vamos a presentar el próximo evento que tendrá lugar el próximo 1 de julio por si os queréis apuntar, ¿vale? Ahora mismo os voy a enviar, voy a poner el enlace aquí debajo, ¿vale? Os voy a comentar que el próximo evento un segundito, un segundito, sí, vale, voy a compartir pantalla para enseñaros el próximo evento, supongo que todos lo veis, un momentito, el próximo evento hemos querido darle una vuelta, vamos a hacer, a remarcar lo que es el papel de la mujer en el sector legal y sobre todo en la innovación en este sector, ¿vale? Vamos a tener a Marina Foncuberta, vamos a tener a Victoria Gago que es experta en blockchain y Georgina Andrés, tanto Georgina como Marina son expertas en protección de datos y van a hablarnos pues de esto mismo, protección de datos y blockchain, ¿vale? Esperamos que sea de vuestro agrado, aquí debajo os he dejado el enlace a Levenbright para poder apuntaros si queréis y nada, para cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición y nos podéis encontrar pues tanto en Heptagon Law como en nuestros perfiles tanto Marta Figueras como Manel Martí en perfiles de LinkedIn y espero que nos veamos muy pronto, ¿vale? Muchas gracias.